Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en la mañana Y la luz en la mañana Y la luz en mi ventana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas, 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 que seas Que seas mi universo Que seas mi universo ¿Qué es mi universo? Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Puede mirar Tu hermosura Tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu gran amor Tú estás aquí Tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tú estás aquí 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 Puedo sentir Tú estás aquí Tengo dos excusas en mi mente Para recortar mi día Y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser mamás Ya se han dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto doñas Y me alegra en la existencia Con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su importancia, su valor Quiero cuidarles El corazón Son como un jardín en primavera Que se viste cada día Que se viste cada día De belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarles El corazón Ay, ay, ay Las quisiera detener Acabén Ay, ay, ay Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear Hago a un lado las armas en las que confiaba Y te dejo ganar Me ha vencido tu amor Y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies y decirte Te doy el control Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y decirte Por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón Me cansé de pelear Y tu amor evitar Me di cuenta que pierdo Si gano esta lucha contra la verdad Hasta aquí me alcanzó Mi obstinada razón He borrado la raya Que me separaba De tu bendición De tu corazón Vengo Con tu amor Y te dejo Amén Vengo Hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón De mi corazón De mi corazón Dame tus ojos quiero ver Dame tus palabras quiero hablar Dame tu parecer Dame tus pies yo quiero oír Dame tus deseos para sentir Dame tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz Dame tu aliento Toma mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida para vivir Dame tu vida para vivir Por tu amor Por tu amor Dame tu corazón Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu amor Dame tu voz Dame tu aliento Toma mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida para vivir Dame tu vida para vivir Dame tu vida para vivir Dame tu voz, dame tu aliento Toma mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tu voz, dame tu aliento Tus pensamientos, tus pensamientos Tus sentimientos, tu sentir Dame tu vida para vivir Señor Dame tus ojos, quiero ver Dame tu parecer Como en un país extraño No me encontré sin ti No entendía el idioma Ni las cosas que viví Y corré a buscar Sin ver tu rostro Entre la gente Y aun sin conocerte Convencido estaba De encontrarte a ti De encontrarte a ti Y en medio de mi confusión Se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera Y a ti te siguiera Y así me refugia en la cruz Y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida Que ahora vivo en ti Ni la gracia que me diste Ni la gracia que me diste Cuando a ti volví Más ahora sé que en ti Yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena Tengo paz eterna Si te tengo a ti Si te tengo a ti Y en medio de mi confusión Se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera Y a ti te siguiera Y así me refugia en la cruz Y en tu bendito amor Y en medio de mi confusión Se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera Y a ti te siguiera Y así me refugia en la cruz Y en tu bendito amor Y así me refugia en la cruz Y en tu bendito amor Y así me refugia en la cruz Y en tu bendito amor Y así me refugia en la cruz No quiero perder las cosas que me quedan por hacer Las cosas que me quedan por vivir en ti No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí Los sueños que me diste lograré por ti No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz, aquí estoy yo Aquí estoy yo Listo quiero estar, los dones que me diste voy a usar Los años que me has dado viviré por ti Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar Haré lo que me pidas, viviré por ti No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí están mis horas, aquí están mis manos, aquí están mis horas, aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mis manos, aquí están mis manos, aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí está mi Morgen Listo, aquí está mi руки Música Como te drukare tono Sé que me iba a partir con el amor Aquí están mis manos, aquí está mi boca Aquí están mis manos, aquí están mis manos y atrás No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria Te has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años que vendrán No los puedo imaginar si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como su pena Contigo yo me siento como un ever Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti Mi amor por siempre y proteger tu corazón Contigo yo me siento como un ever Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti Mi amor por siempre y proteger tu corazón No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria Te has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años que vendrán No los puedo imaginar si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como su pena Contigo yo me siento como un ever Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña, mi amor Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti Mi amor por siempre y proteger tu corazón Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña, mi amor Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti Mi amor por siempre y proteger tu corazón Mi amor por siempre y proteger tu corazón ¡S Ms. Artes Chico! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó Se quedó conmigo y sin reproche, él me acompañó cuando perdí mi norte Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó Y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final Porque prometió la obra terminar, él sigue aquí No, me dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando tropiece y piense que no hay solución Él me guiará con la paciencia de su amor, él sigue aquí Se quedó conmigo en el fracaso, en la oscuridad que me desvió los pasos Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó Se quedó conmigo y fue impaciente Y me levantó cuando bajé mi frente Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó Y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final Porque prometió la obra terminar, él sigue aquí No, me dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando tropiece y piense que no hay solución Él me guiará con la paciencia de su amor, él sigue aquí No, me dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando tropiece y piense que no hay solución Él me guiará con la paciencia de su amor, él sigue aquí Aunque a veces dudo y retrocedo Aunque a veces pienso que no puedo Él sigue aquí Él sigue aquí No, me dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando tropiece y piense que no hay solución Él me guiará con la paciencia de su amor, él sigue aquí Él me guiará con la paciencia de su amor, él sigue aquí Me dice que me ama cuando escucho llover Me dice que me ama con un atardecer Lo dice sin palabras, con las olas del mar Lo dice en la mañana con mi respirar Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama cuando veo la cruz Sus manos extendidas, así tan grande su amor Lo dicen las heridas de sus manos y pies Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón 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 Y que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón